Espalda infinito Me puedes notar, me puedes sentar Pero nunca verás, que te déme llamar Tú sabes que eres mi otra mitad Mi espíritu que me da Padre, no me olvides falta Para siempre falta de llamar Esa es tu mirada, sonrisa Porque tu cuerpo va a despertar ¿Dónde estás?